Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contramar Ay, 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 ay Cantan los flores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ese lunar tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Cantan los flores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones All right All right Hooray All right